Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el por qué Nunca la perfecta niña he sido De vuelta al agua he venido Es duro, lo intentaré Una y otra vez cada ruta que hay Sendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar Y no hay que ir jamás Es el punto en que está cielo y mar Me llama ¿Y yo qué sé cuán lejos es? Si el viento en mi vela de acompañarme Un día sabré Y si voy ignoro aunque tan lejos voy Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla Por designio todo es Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles El mío es rodar tal vez Puedo liderar Darnos fuerza hoy Y contento estar Seguir mi actuación Mi voz interior Canto otra canción Que está mal en mí Una luz en mi vida Una luz ver el mar relucir Intensa Y yo qué sé Y yo qué sé cuán hondo va Y será que me dice desde ahí ya ven a mí Que quiero ver Que hay más allá Si voy a cruzar Si voy a cruzar el punto en que el cielo es el mar Me llama Y yo qué sé Y yo qué sé Cuán lejos es Si el viento en mi vela veo acompañarme Por fin sabré Cuán lejos voy Cuán lejos voy Cuán lejos Dylan Cuán lejos